Buenos días mundo, esperanzas, corren ríos de emociones en las trepidantes venas, ardiendo como una hoguera las mieses de las praderas, atrevidas las canciones que nacen cuáles estrellas, en mágicas sensaciones que alimentan lo que esperan. En el fuego de los besos se adivina la pasión, un ardiente corazón que palpita sin esperas, el amor que sí se entrega va llenando el corazón de inacabable belleza, regueros de amores son los que furidamente llegan. Corren ríos de esperanza, manan fuentes de ilusiones y vibran los corazones el latido de las hadas, y donde no vive nada se despierta el corazón, con canciones de añoranza, vive el verso entre las nadas. Vuelan sueños con las alas del amor que siempre sueña, en los versos y en la estrofa, vuela en silencio más trina cuando el amor se desvela, y las vidas que se sueñan cantan en los duermevelas, canciones son de esperanza, corren ríos de esperanza en las vidas que comienzan. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.